¡Wow, señores! ¡Viva de milagro! ¡Viva para un fin! Ojalá que Dios la ayude a recuperar su salud totalmente. Después de alrededor de tres días en estado agónico, fue hallada, tirada en unos matorrales, moribunda, herida de gravedad, la joven Ana Karina Ramos, de 27 años de edad. A Ana Karina la encontraron unos trabajadores en una finca en el kilómetro 32 de la autopista Duarte, en Pedro Brán, Santo Domingo Oeste, y fue dejada allí tras recibir heridas cortopunzantes en varias partes del cuerpo, incluyendo su rostro, y también luego de sufrir los impactos de una escopeta con la que le disparó ese elemento que estamos viendo ahí en la foto de abajo, identificado como Eduardo Guerra García, de 41 años de edad, vigilante de una compañía privada, y con la misma escopeta con la que realizaba sus servicios de vigilancia, le disparó a Ana Karina. Por lo que Ana Karina tenía cuando la encontraron perdigones en el pecho, y ya, señores, por el tiempo que llevaba ahí, le estaban empezando a salir gusanos, porque la herida estaba en contacto con la tierra, se infectó, ya se estaba descomponiendo en los lugares que fue herida, en esas zonas del cuerpo, por el tiempo que llevaba allí. Y los mismos médicos no se explican cómo Ana Karina, mal herida, con perdigones en el pecho, luego de ser atacada a disparos con una escopeta, y con heridas cortopunzantes por arma blanca, que demuestran toda la cizaña y el odio con la que fue atacada, y todavía, señores, fue hallada viva, y se mantiene con vida ya estable dentro de su cuadro clínico delicado que tiene. Está ingresada en el hospital Vinicio Calventi, en los Alcarrizos, y es un milagro de Dios que esté viva. Ese sujeto que estamos viendo ahí confesó haberle hecho todo ese daño a Ana Karina. El tipo, luego de atacar a Ana Karina, abandonó su trabajo, por lo que empezaron las investigaciones, ya que él, de manera sospechosa, se ausentó de sus labores, y cuando vincularon los hechos, él confesó lo que hizo. Ana Karina había desaparecido, este vigilante, de manera sospechosa, abandona su trabajo, esconde la escopeta, la desarma, y la entra en un saco, y la deja en un monte, entonces Ana Karina desaparecida, y él que abandonó el trabajo, y se llevó la escopeta, en la misma zona, las investigaciones, vincularon los hechos, y dieron con que él era el autor de lo que le había sucedido a Ana Karina. ¿Cómo una persona puede tener tanta maldad en su mente, en su corazón, y hacerle un daño tan grande a una joven así? Todavía no hay una explicación de qué fue lo que lo llevó a cometer ese desastre, porque ni siquiera se ha determinado si tenían o no algún tipo de relación. O sea que fue una barbaridad la que cometió este elemento, probablemente hasta sin ningún motivo, aunque jamás en la vida hay una justificación para hacerle algo así a ningún ser humano. Pero la gente se pregunta ¿por qué lo hizo? Y cuando viene a ver lo hizo, señores, simplemente por odio, por maldad, por hacer daño. Terrible. Todo el peso de la ley contra ese monstruo. Pronta recuperación para Ana Karina, que está viva para un fin, está viva de milagro. ¡Gracias! ¡Gracias!